Sigamos desde casa. El gobierno dispuso prorrogar la vigencia del trabajo remoto para el sector público y privado aprobado en el marco de la emergencia sanitaria por la COVID-19 hasta el 31 de diciembre del 2022. El Ejecutivo tomó esta decisión en vista que el país actualmente se encuentra en el contexto de iniciar una tercera ola del coronavirus debido a la aparición de nuevas variantes como Omicron. Me preocupa enormemente que Omicron, al ser más transmisible y circular al mismo tiempo que Delta, esté provocando un tsunami de casos. Esto está poniendo y seguirá poniendo una inmensa presión sobre los agotados trabajadores sanitarios y los sistemas de salud están al borde del colapso. Esta modalidad deberá ser aplicada de manera obligatoria a los trabajadores considerados en el grupo de riesgo mientras dure la emergencia sanitaria por el COVID-19. Igualmente, se prolongó las medidas establecidas para la compensación de horas en los casos de licencia con goce de remuneraciones otorgada a los servidores civiles de las entidades públicas, que debido a la labor que realizan, no aplican a la realización del trabajo a distancia. ¿Realmente funciona? El beneficio de la implementación de estas medidas de urgencia radica en que se continuará garantizando el derecho a la salud en general, los derechos laborales y de salud de los trabajadores del sector público y privado. Recordemos que estas medidas nacieron en el contexto de pandemia y que en la actualidad siguen siendo muy necesarias, dado que aún nos encontramos en situación de prevención sanitaria.